Hello chicas, yo soy Lorena y bienvenido a un nuevo video aquí al canal Hoy vamos a hacer una mascarilla reparadora para cabellos frágiles y cabellos secos Y cabellos que se tiñen, como el mío, o sea, yo me teñí de negro señores y se me salió el tinte de una vez O sea, de verdad que yo no entiendo como fue que se me salió ese tinte, de verdad, oh my god Pero mis amores, el día de hoy yo quiero decirle a ustedes que esa mascarilla que vamos a hacer es el final nivel 10 O sea, esa mascarilla me ayudó muchísimo a reconstruir mi cabello cuando estaba dañado Hablo rápido porque no quiero que el video sea muy largo y yo quiero que ustedes obviamente le den like a este video Te suscriban al canal y por favor esperen el final Entonces chicas, vamos a empezar las mascarillas chicas porque realmente es muy buena Y al final del video les voy a mandar saludos a las chicas que comentaron de primero en el video anterior Así que comencemos Pero antes de empezar la mascarilla mis amores, yo quiero decirles algo muy importante Yo tengo mi cabello rizado, una porque tengo un prepu que es el primer paso de la rutina capilar Como siempre se lo digo cuando hago los en vivo Y dos, y es porque mañana va a salir un video Ustedes viendo como yo me lavo el cabello, los productos que utilizo Y de paso si voy al salón pues lo llevo conmigo Así que estoy super atenta al video de mañana porque este video sale hoy domingo O sea, esta que estoy grabando de la mascarilla De cabello seco y frágiles Sale hoy, así que nada, comencemos Y para hacer esta mascarilla chicas, vamos a necesitar huevo O sea, específicamente la yema del huevo porque contiene muchísimas proteínas Y vamos a necesitar el aloe vera porque el aloe vera realmente, oh my god Es el final para el cabello Y realmente se necesita el aloe vera Y vamos a necesitar aceite de romero, una cucharita Y claro que si, una cucharadita de acondicionador o mascarilla comercial Para más suavidad Así que vamos a empezar con la preparación chicas Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro gel de aloe vera con un cuchillo Usted lo puede hacer con una cucharada, pero hasta con la mano Pero yo lo voy a hacer así porque Quiero sacar todo al gel Un cuarto de gel de aloe vera Y vamos a utilizar una yema de huevo Oh my god, señores Esta mascarilla se la recomiendo al 100% Para el cabello que necesita ser reparado Y aquí esta el aceite de romero Vamos a utilizar una tapita de aceite de romero Ustedes saben que yo tengo poco cabello Y por eso hago poca cantidad chicas Y ahora vamos a ponerle una cucharadita O dos de mascarilla comercial Para tener un efecto brilloso y suave en el cabello Y así quedó nuestra mascarilla chicas Oh my god, miren esa textura de esa mascarilla Wow, 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 wow O sea, de verdad, de verdad Yo me encanta eliz con mis mascarillas Y igual la verdad me quedo acá La textura de esa mascarilla O sea, yo estoy enamorada Oh my god Señores, yo creo que yo debo de producir productos capilares para vender Porque es que a mi me queda demasiado bien Oh my god Ahora vamos con el modo de uso chicas Que es muy, pero muy fácil Oh my god Oh my god ¿Verdad que pase ese ruido de ese carro? El modo de uso de esta mascarilla mis amores Es muy fácil Se la deben de poner antes de lavar el cabello Se la ponen por todo el cabello por aquí Yo no me la voy a poner ahora mismo Porque tengo un prepu Que entonces ya le dije que mañana van a ver los resultados De la rutina capilar que me voy a hacer Entonces chicas, esta mascarilla Ustedes se la van a poner antes de lavar su cabello Y no se la pongan en el cuero cabelludo Porque sé que hay algunas chicas Que se la ponen en el cuero cabelludo Y luego me dicen en los comentarios Que eso le da caspa Y es porque obviamente se le están poniendo aquí Y no pueden ponérsela ahí mis amores No pueden, no pueden Se la ponen por todo el cabello Luego se la van a enjaguar con abundante agua Van a lavar su cabello con su shampoo orgánico Y luego de eso Van a cerrar su cabello con un acondicionador Y nada, su cabello va a quedar fabuloso Después de estilizar ese cabello Así que mis amores Obviamente el video ha llegado a su final Y nos vamos a ver en otro video Así que hagan esa mascarilla que está perfecta Y siempre licuenla porque sale fabulosa Ay me encanta Así que chicas nos vamos a ver en otro video Activen la campanita de notificación Señores Hay que llegar a los 100k O sea, literal que lleguen a los 100k Antes de agosto Ayúdenme Compartan los videos en mi canal Por favor Oh my god Estoy emocionada Bye Y claro que no se me van a olvidar Los saluditos De esta semana Que son para Génesis Mieses Erian Torres Y Norby Pacheco Chicas nos vamos a ver en otro video Bye bye Las espero mañana por aquí Por el canal Más allá de la campanita de notificaciones Más allá de la campanita de notificaciones Más allá de la campanita de notificaciones